Ahora mismo acabamos de terminar la sesión de fotos para Vogue con motivo de la presentación y el lanzamiento de mi próximo disco que se llamará Fuerteventura y saldrá el 10 de mayo. Bueno, normalmente cuando yo me arreglo suelo ir como más tranquila, no me pongo demasiadas cosas cortas ni nada por el estilo, ni uso dorados ni plateados, pero creo que es interesante que en una sesión de fotos te lo pongan y tengas la oportunidad de llevar cosas así, aunque sea este ratito en el estudio. Suelo ser bastante ecléctica a la hora de comprar ropa. Me compro la ropa que hay en las tiendas, pero no estoy demasiado pendiente de qué es lo que se lleva. Me dejó un poco llevar más por lo que me apetece a mí llevar. Me tiré como un montón de tiempo buscando un título que dijera le pega a este disco y no me di cuenta de que una de las canciones cumplía todos los requisitos, se llama Fuerteventura y aparte es un lugar donde yo me fui de retiro después de la gira. Fuerteventura es una palabra en español y encima cuando se pronuncia en inglés suena súper bonito, en plan Fuerteventura y me encanta. Definitivamente es más eléctrico, pero aún así sigue habiendo canciones como bastante lentas, intimistas y luego por otro lado también hay canciones mucho más alegres y que están más arriba. Entonces bueno, la verdad es que estoy muy contenta con el resultado del título. ¡Gracias!